Hola, soy Sonia Postigo de la Dirección General de la Función Pública. Bueno, por fin tenéis mi vídeo. Yo que me dedico a perseguir a las y los ponentes pidiéndoles un vídeo, y que les digo que es facilísimo, bueno, tenía que grabar este vídeo para vosotros y vosotras. Vamos a ver, el Plan de Captación de Talento empezó en 2019. Al principio se llamaba Las Oportunidades de Empleo de la Administración General del Estado, pero luego hemos ido evolucionando hasta llegar al Plan de Captación de Talento. Con este plan hemos recorrido todo el país, todas las comunidades autónomas, todas las provincias y las ciudades autónomas de Ciudad y Melilla. Al principio íbamos en modo presencial. Nunca perdimos ningún tren, ni ningún avión, ni ninguna conexión, pero a partir de 2020 tuvimos que empezar a hacer jornadas virtuales y ferias de empleo virtuales. Y hemos seguido recorriendo todas las universidades, todos los colegios profesionales y todos los centros de formación profesional. Hemos recorrido el país entero. ¿Y qué hacemos? Pues contamos qué es lo que hacemos los empleados y las empleadas públicas. Intentamos quitar un poco los tópicos estos que tanto daño nos hacen y que son tan falsos. Y sobre todo intentamos contar qué es lo que hacemos. Qué es lo que hacen los empleados y las empleadas públicas. La cantidad de cosas distintas que hacemos y que muchas personas no conocen. Entonces hemos tenido jornadas de ingeniería, hemos tenido jornadas de mujeres y estén, hemos tenido jornadas específicas de derecho, hemos hablado de los habilitados con carácter nacional, hemos hablado de matemáticos, de estadísticos, hemos hablado de todos aquellos cuerpos que muchas personas no conocen. Hemos desmentido que los meteorólogos son los que dan el tiempo en la televisión. Es decir, hemos contado tantas cosas y tan buenas de la función pública que estamos teniendo muy buenos resultados. Y ya empiezan a llegar personas que nos vieron en 2019 y que opositaron. Y que ahora están dentro. Yo incluso he tenido alguna llamada de teléfono de algún padre, alguna madre, agradeciendo que hayamos hecho estas jornadas y agradeciendo que a sus hijos y sus hijas tengan un lugar en el mundo del trabajo. Contamos nuestra vocación de servicio público. ¿Esto qué es tan importante? Contamos que trabajamos para todos y todas las personas que viven en este país. Contamos nuestro trabajo en el exterior, contamos nuestro trabajo en instituciones internacionales y contamos nuestro trabajo aquí. Estamos muy orgullosos de lo que hacemos, vamos a seguir haciendo y queremos personas nuevas, personas con ideas, personas con otros puntos de vista, personas con muchas ganas de trabajar y con muchas ganas de hacer cosas. ¡Os esperamos!